Oh, 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 oh ¿Sabés? Lo esperas' en eso de mí Te fuiste' con boca ahí Siempre puede suceder A veces hacen por aquí y no hacen por ti No te reprocho nada, Renda Solo eso que ya no me los esperas Porque sabés Siempre tú al lado, Renda En la regular, en la buena, mami, en la mala Tú estabas ahí, tú estabas ahí Cuando me necesitabas, siempre estabas ya pa' ti Cuando tú entrevistas, chiquitico Que nos sentamos en el parquecito Que nos caímos a besitos Pero nos quedamos amiguitos, chiquitos Tu chinita, chinita, chinita Ni tu chinita Yo siempre estuve para ti Y a mí tú me daste solido Porque sabes siempre tú al lado tuyo En la regular, en la buena, mami, en la mala Tú estabas ahí, tú estabas ahí Cuando me necesitabas, siempre estabas yo pa' ti Pero eso vení, te fuiste cuando caí Siempre puede suceder Hace, hace por aquí, no hace por ti No te reprocho nada, nada Solo eso que a nadie la esperaba Porque sabes siempre tú al lado tuyo En la regular, en la buena, mami, en la mala Tú estabas ahí, tú estabas ahí Cuando me necesitabas, siempre estabas ya pa' ti Gii, me, Strap Solo a Athea Y ahora estamos intenciono por ser locha Bobobobo, boom, boom Boom, boom Y en la bontera de şey, quiero decirlo Vamos allá Porque sabes siempre tú al lado tuyo Laico tuyo. Te regula de la buena mami de la mala. Te estai ī. Te estai ī. Cuando me necesitaba siempre estaba yo pa' ti. Sí, 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 correcto, correcto, estoy tranquilo. Deo pude a perfecto. Hey, la veste a ver por cera. Ey, ay, ay, ay. Habce de tener que dongar. Habce de tener la veste. Cuando me les enseñaba yo te paro mali ¡Suscríbete al canal!